Viernes de conmigo, mi voluntad va a borrón, inyecta la alegría, mi senso es con tu dios. Ya tu juego nos da la banda, el camino en la memoria, por todo mundo, San Frito. ¡Buenas! 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 Salga de forma ordenada, repetimos, invitamos a la afición a ir abandonando el estadio de forma...